¡Saludos, beijaros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowbear. Seguimos con los mazos de Brigades of the Sky. Segundo mazo que voy a subir es el mazo de Tenko, mazo de clerical basado en esta carta. Templo de Tenko, inflige dos puntos de daño a un combatiente enemigo al azar. Cada vez que rotarás puntos de defensa a tu líder y o tus combatientes. Si no hay combatiente enemigo en el juego, inflige dicho daño al líder enemigo. ¿Vale? Pues mazo de autocurarse, ¿no? Como veis, muchas cartas de curarse. La almirad tímida, una carta nueva que se cura a final de turno. Tenemos aquí Lorena, que si la evolucionamos también nos da cartas de curación. Tenemos la cierva y sobre todo la nueva legendaria. La Phil, princesa de gemas, que es la que hace que este mazo realmente sea fuerte, ¿no? Es por 6, 1, 4, 5 con guardia durante la juega, durante el resto de la partida. Restaura un punto de defensa a todos los aliados, líder y combatiente. Al final de tu turno, este efecto no es acumulable. Lo bueno es que tú lo juegas si es durante el resto de la partida. Es cierto que no es acumulable, pero como tú siempre quieres jugar esto en turno 6, porque empieza a activar sinagia de forma muy muy buena. Porque claro, tened en cuenta que tú lo juegas. Turno 6 juega un bicho con guardia. Lo puede incluso evolucionar, tradear algo. El rival tiene que matarlo y empieza, pum, 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 daño, daño, daño. Y curación, ¿vale? Que la curación también te cura, que no se va a hacer daño. Y es buenísimo. Este, hay criatura sellada también. Sobre todo por la ancianza maldita, que te permite robar dos cartas por coste 2. Puede ser muy potente. Y nada, lo último que tengo que decir este mazo es que la versión que he visto, que era muy parecida a esta. Lleva una brodia. Yo he pensado, y he estado hablando también con algún jugador, que Garuda puede ser interesante, ¿no? Porque siempre se te queda algún amuleto en la mesa, son unos puntos de daño extra, habrá de esos amuletos. Una especie de finisher. Y como me tocó uno, pues lo meto. Me tocó, pues lo meto. Pues ya está, este es el mazo. Bastante estable esta versión. Vamos a probarlo y a ver qué tal se nos da. Pues mira, tenemos un robo espectacular. El templo de Tenko siempre lo quieres, ¿vale? El templo del colmío blanco, casi que tan bien. Y la miraj no es mala. Pues nada. La mala, realmente, a ver, podría quitarme la miraj incluso y buscar un costador. Me la tenía que haber quitado, ¿vale? Tenía el coste 3. Esto es mi play. Uy, por correr. ¿Qué le he visto? Que me cura, que buena. Y uff, pero no, me la debería haber quitado. No obstante, de todas formas no está mal, ¿eh? Somos primero. Ahora con más razón me la tenía que haber quitado. Bueno, si me nos puede adentro una blanca nieve ahora. Corriendo o en alguna moletilla, de todo. Si no, pues nada, pasaremos turnos. Pensad que me van a pasar a limpiar muy fuerte. Me van a pasar a limpiar muy fuerte. ¿Veis? Esto me lo tenía quitado. Porque puede que no metas un coste 2, ¿vale? Pero ya tenía un coste 3 y un coste 4. Vamos a tirar. Y el siguiente turno de templo de Tenko. Empezamos a pegar los tiritos. Y va a ser malo, evidentemente. Esto te lo creo que no puede bajar. Bueno, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? ¿Por qué es malo esto? Porque van a ganar vida y luego con Jhin va a ser complicado limpiar. Pero bueno. Sin de turno aún puedo jugar... Ah, no, tan malo. Tento lo que cabe. Listo, ¿eh? Tengo que ir listo. Bastante inteligente esa jugada, por su parte. Bueno, vamos a jugar. Mirad. Matamos esto y posiblemente... No. Si da los dos tiros en el mismo, lo matamos. Es complicado, pero puede pasar. Mira, por lo menos hemos matado a un bicho. El peor, pero... Era mucho peor haber pegado un tiro a cada uno. Bastante mejor. De todas formas, tenemos un pedazo de mesa, ¿eh? Bueno, más que mi pedazo de mesa, muchas curaciones. El alfil está bien. Ahora vamos a curar dos puntos. Tiene el turno. ¿Esto por cero? Cero una carta. Vamos jugar esto. Y probar, claro, ¿no? Mal, no está mal. Tiene que matar un 4-5 y un 6-6. No es fácil. No, por ahora está perfecto. La verdad es que si puedo limpiar con Juanita, bestial. Aunque me limpia el 6-6. Está pensando en si limpiarme el 6-6. Está contando. Son dos, no le doy a cuatro. Si gasta la evolución, me puedo limpiar el 6-6. Así que da un 7-6 cuando otra. Me voy a pegar a la cara. ¡Pues... Anda, se me va a pegar a la cara, tío. Yo tiro esto. Lo bueno es que no... A ver, me puedo matar cuatro a la cara. Pero ahora yo me voy a curar uno más. Bueno, el 8-8 es difícil de eliminar. Él tiene un 4-5 más alto. No puedo combinarlo con la Celia. Celia... Creo que tampoco podría matarme con Celia. A ver, vamos a jugar esto. Para tener un bicho con guardia y que no me pueda matar. Aparte, esto se va a morir porque me curó. Yo creo que sí, que eso está bien. Sí, me lo he tomado. Sí, me lo he tomado. Sí, me lo he tomado. Bueno, por lo menos protegernos. Nos vamos curando un poquito. Bueno, podemos jugar a estas dos. Y esto ya son todavía más pins. Es que son muchos pins. No es tan malo. Bueno, pues, esto ya no es tan malo. Vamos a jugar esto, seguro. Bien. Vamos a curar. Vamos a probar Char, que esto también se cura. Fortaleza sería bastante malillo. Pero bueno, nos hemos protegido bastante bien con estas bichitas. Siempre viene bien en este tipo de mazos también tener un bicho con guardia. Es cierto que el efecto solo lo hace una vez, pero... Un 4-5 con guardia no es malo. También es verdad que esta partida la hemos robado todas. Eso no es lo normal. No, 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 no. Una Juanita me ayuda. Vale, una Sierra también. Vamos a llevar la forma. Puedo pegar. La puedo jugar al 50%. Yo creo que es más interesante pegar. Y tres tiros, ¿no? Serían uno de aquí, dos de aquí, tres de... Sí, es mucho menos. Así que... Un tiro de cierva, un tiro de esto. Vale, tiene que matar. Hace más, incluso. Un tiro de maquillaje. Cantidad de disparos, ¿eh? Si hubiera protegido a su... A su bicho. Si hubiera traído y protegido a su bicho, lo tendría mucho más fácil. Bueno, pues nada. Hay gente... Que le salen las cosas bien, ¿no? Se van directamente. Puesto otra. No se lo puedo matar, pues... Tiene que curarme aquí mucho, si no me voy a entrar. Pues me mata. Bueno, pues ya está. Bien jugado. He tenido mala suerte un poquito con los tiros, y Arturo fortaleza sigue siendo muy bueno. Vale, otra Imperial, esta fuerte Imperial. Te mazo no debería ser muy malo contra Imperial, debería estar bien, otra cosa es que nos haya salido un poquito mal, pero el mazo no es malo contra Imperial, para nada. Vale, se puede limpiarle bastante bien. Vamos a jugar esta para sacar dos cartas, puedo sacar una por cero, pero yo creo que puede ser muy interesante sacar las dos cartas, y luego jugar el templo. Y luego ya vamos sacando bichitos. Como veis las cartas de Imperial son tan poderosas que a veces como no pueda contra su jugada, me ha hecho la jugada... me ha jugado a fortaleza enseguida, básicamente. No puedo jugar a otros combatientes de tu mano, hasta... vale. El siguiente turno solo puedo jugar esto. No he podido contra esa doble fuerza y he perdido. Pero vamos, ha sido un poco tan bien de mala suerte, no se puede controlar todo en la partida, evidentemente. Vamos a ver. El siguiente turno podemos abrir la de esta, no, así que voy a jugar simplemente. El siguiente turno podemos jugar doble fuerza, al siguiente turno nos jugará estas dos. No puedo eliminar. No puedo eliminar. A ver, doble fuerza. ¿Que la atajo? No, 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 no. Vale. Tengo que matar eso, vale. Es cierto que el búho es muy puñetero, pero tengo que matar eso porque... Tiene que estar dando bonos, ataque, daño... Lo bueno es que ahora llenamos mesa, eh. Eso están bastante, bastante bien. Vamos aquí. A ver, ahora él tiene una mesa problemática. Cazamante 1,5 y yo le he puesto la Tortuga y un 5,7. No debería ser fácil para él. Es cierto que pega de 4, ¿no? Pero no debería ser fácil. Esto no me molesta, no tengo ataques de Aria ni nada. Ya, vale, a mi cierva. Me mata una Tortuga. Yo lo he evolucionado, posiblemente... No sé. Es que realmente no puede matar. Con 4 de ataque no me mata nada. Necesita pegar con dos bichos. Yo mataría a la cierva. Así que le queda vivo el bicho. Ha robado cartas. Va a la cara. Vamos a ver. Puta, ¿por qué hace eso? Ah, vale, que puede matar la cierva. Se me olvida siempre que cuando la investiga no me mata el ataque. Aquí. Bueno, pues... El siguiente turno voy a poder limpiar. Pero es que ahora no puedo. Vamos a ver. Es que si no estoy fuera. Supongo que me tendré que jugar esto. Porque el otro daño, ¿no? Daño destruye. Inflige aquí punto daño en combate. No puedo. Puedo curar la cara. Puedo curar a mi. Esto mete de 3. Y esto mete de 4. Cualquiera que pegue aquí va a morir. Menos esto. Así que el pego con este que no muere. Eso va a curar entero, pero bueno. Matamos esto aquí. Matamos aquí. De la mano. Y... A ver. Este se cura 4. Me puedo curar a mi y a la cara. Esto también voy a bajarlo. Mmm... Esto es mejor. Curarme. Entonces, ¿cuánto cura? 2. Vamos a curar el 5. Vamos a curar la tortuga. Porque esto es un 5-5. Así que vamos a curar. Aquí tenemos el dragón. La verdad es que ponemos una mesa... Esto es una mesa fastidiosa para él, eh. Bastante dura, eh. Para él. Ah, está en turn 6. No está en turn 6. Vale, me puede matar el dragón. No. Ese bicho... Muere muy fácil. Pegamos a la cara. Pues limpiamos. No, esto ya es... Bastante bueno. Limpio aquí. Tengo la cara. Tengo la mesa. Ahora podemos poner... En turn 8... Un montón de amuletas para abrirlos con Garuda. No es ninguna tontería. Son 6 de danos. Vale, pueden darme el 4-4 si quieren. Todo su jugada. Vale, entonces vamos a preparar la tal, ¿no? Sí, amuleto. Además esto me da más amuleto, está bien. Recordad que tengo que dejar un hueco. Así que vamos, simplemente está salvado. Bueno, es por abrir, ¿no? Es por los que abre. Cada vez que un amuleto ha destruido e inflige 3 puntos de daño. Así. Para este. Mientras me sobreviva esto lo mato. No he llenado estos amuletos porque si no, no me cabe el Garuda. Y lo mismo... Ah, es que normalmente voy a matarme a un bicho, pero... No, pero el supuesto es que me mata uno. Si me mata con las dos, pues nada, haremos otra jugada. Más lenta y ya está. No pasa nada. Vamos al juego. Jugaré dos amuletos más. Y 7 goles letal, ya seguro. No. goals. A la vez que no subiamos a las manos. Aquí vamos a ver. Pues más que sí. Vamos a hacer esto. Y ahora vamos a hacer esto. ¿Y ahora vamos a hacer esto. ¿Vistoria? ¡Vistoria! Ahora vamos a hacer esto. Mola, ¿eh? Mola, Garuda. ¿Veis cómo he hecho bien? No hubiera podido haber sucio a los monstruos y no hubiera podido jugar a Garuda si llego a no dejar hueco. Hay que dar mucha... voy a hacer cuidado con lo del hueco, ¿eh? Y si no, luego lo estoy yo el bicho, si no puedo destruir, ¿qué pasa? No, no hacen nada. Vamos a echar la última. Vale, vampirico, control, venganza, incluso agro. Ambos mazos son jugables. Y entro a ese tipo de mazos, pues mucho más. Vale, está muy buena, pero no la quieres. Lo único que te quieres caer en este mazo al principio es el templo de Tenko. Todo lo demás, intenta que sea jugable o que te dé draw. Y yo me voy a quedar con la parte de aquí me da draw. Esto me da draw, esto me da draw. También turno 2. Somos segundos. A ver, me voy a jugar un goblin. Siempre se han molesto los goblin de... A ver, esto lo podemos jugar en turno 2. Pero si hago eso tengo que hacer esto. Y no tengo un turno 4 muy bueno. Puedo jugarlo ya, buscar una sola carta. Jugar esto en turno 2, que me gusta más. O incluso jugar la Blanca Nieva en turno 2, que contra Vampirio debería ser mejor. Como creo que voy a hacer eso. Realmente esta carta la puedo pillar en cualquier momento. Como yo esta carta la voy a caer seguro en turno 4. Es decir, la carta esta la voy a caer seguro en turno 4, que es cuando quiero jugar al Tenko. Puedo incluso permitirme esto no jugarlo así, igual. Así que me lo voy a quedar en la mano. Porque puede a lo mejor que robe el Templo de Tenko ahora, ¿no? O vale 0. Este es que es lo bueno. Tú lo tiras el turno antes, es que ahora robas la carta. Y la vas a robar. Y como la única carta imprescindible en este vaso es el Templo de Tenko, y no se puede jugar hasta turno 4. Juga esa. Cuando los juegue antes. A la hora podría jugar este para robar dos cartas. No hay ninguna tontería. Ah, mira, lo ha hecho bien, ¿eh? No se equivocan, lo ha hecho bastante bien. Lo ha hecho muy bien. Vale. No he podido sacarle provecho. La verdad es que... Vamos a jugar esto. Vamos a buscarle la carta extra. No tengo nada que jugar. Bueno, voy a jugar esto. Siempre. Son dos cartas, lo mismo me viene algo bueno. Ese bicho es peligroso. Esto es bueno. Madre mía, cuánto amuleto. Esta venganza. 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 Pues me ha ganado la partida. Ah, mira, ¿sabes dónde mejor podría caer? Ah, ¿tengo alguna forma de limpiarle ambos? Sí. Juego la cierva. Claro, si es que sí. Bueno, juego la cierva. Pero claro, si juego la cierva esto no se abre. No puedo limpiar ambos. Puño de acero a Lorena. Infrique en qué punto hay un combate al enemigo y hay que jugar un punto de ataque combatiendo con los fantasíos. Pero esto significa que estoy muerto, ¿eh? Dudo que sobreviva. Es del activo a la venganza. Esto ya... Tiene mucha vida. Lo hemos limpiado. Y yo creo que tiene daño. Estos mazos tan pasivos contra venganza son muy malos. Si el técnico se vuelve muy muy fuerte, el vampiro venganza va a subir. El vampiro venganza puede no hacer daño a tus bichitos, ¿no? A los bichitos te va poniendo este, como te va pegando la cara todo el rato. Y son bichos bastante grandes. Luego tú tampoco le agradas mucho, así que él puede permitirse bajarse la vida. Me ha agatado. Me ha agatado. Pues muy bien, bien jugado. Ha jugado muy bien, ¿eh? La blanca nieve le ha hecho bien. Ha cogido la ventaja todo el rato y no ha podido. Pues nada, hasta aquí el mazo del templo de Tengo. Si os ha gustado podéis darle al like. Si queréis saber cuando subo vídeos podéis suscribiros a YouTube. Y suerte en vuestro camino y viajaros. Adiós.